¿Está enoja porque llevo tarde? No ¿Y entonces? ¿Por qué esa cama? Porque si me trazo, ¿qué es para decirme algo malo? La mamá me trajo para decirme que está embarazada No, hija, quédale tranquila, yo no estoy embarazada Mira, estuve pensando que cuando me separé con tu mamá lo único que quería yo era poder estar contigo pero últimamente estoy teniendo la necesidad de tener más espacio para mí ¿Me entiendes? No Más espacio para mí, para salir, conocer gente nueva como que... me gustaría que nos dieramos un tiempo ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tu novia, si me estás diciendo todo esto es porque tienes una novia No, no es por eso, yo no tengo novia El papá de Lucía lo lleva a Disney cuando se puso de novio Yo no soy el papá de Lucía y yo no tengo novia No, tú eres una rata que me quiere convencer con el ladito Yo no te quiero convencer con nada Deberías, lo único que te pido es que no nos olvidemos de los ensayos, cabau Los ensayos son sagrados y no me digas cabau Dame plata ¿Para qué? Dame plata ¿Estamos hablando? Ya hablamos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?